En el resumen del mundo, hoy destacamos noticias de Florida, Panamá, Barcelona y Ucrania. Información internacional en Teleantioquia Noticias. Tras azotar a las Bahamas, la tormenta tropical Nicol entró a la Florida este jueves. A su paso por la península rumbo al Golfo de México. Dejó inundaciones, cierran operaciones aéreas y daños en infraestructuras. Autoridades ucranianas esperan que vuelva la electricidad y la calefacción a Mikolai, mientras las fuerzas rusas se alejan. A la par, militares de ese país trabajan para tratar sus heridas tras haber sido heridos en batalla o haber estado en cautiverio. Representantes de 183 países participarán entre el 14 y el 25 de noviembre en Panamá en la Conferencia sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. El tratado ofrece protección a más de 38 mil especies del planeta. En Barcelona, investigadores identificaron las células responsables de la recaída de cáncer de colon y la reaparición del cáncer en otros órganos después de la estirpación del tumor primario. Este trabajo abre vía para nuevos enfoques terapéuticos y herramientas diagnosticadas sobre la progresión de esta enfermedad. ¡Gracias!